...últimas horas, por lo menos se subieron al registro del CISA, que no quiere decir que hayan sido las últimas 24 horas como ustedes conocen. Pero más allá de eso, y en un día récord en casos, más de 35.000 casos, hoy también se conoció el deceso del chofer del micro de River, entre tantas otras cosas. Que llevaban los jugadores, sí, sí. Exactamente. Querido Riffel de Varela, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, noches. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Paulino Mesa? Qué gusto. Sí. Escuchaba tu presentación, ¿no? Y muchas veces hablamos de los números, no hablamos de las historias. Y hoy vamos a hablar, y ahora vamos a hablar de una historia de los fallecidos de hoy, ¿no? De Gustavo Insuba. Y cuando me enteré de la muerte, me acordé de lo que habíamos hablado la semana pasada con Claudio, ¿no? Que seguramente Claudio se va a acordar, que hablábamos del seguimiento, de cómo se habían contagiado, hablábamos del viaje a Colombia. ¿Te acordás, Claudio? Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto. Y de ese viaje a Colombia, nos olvidamos hablar del micro. De ese micro que... Y Gabriel se puede acordar, después de esa famosa final de la Copa Libertadores, que lo que pasó con el micro de Boca, ¿no? Y también con el micro de River cuando fue a la bombonera, los micros se hicieron blindados, se hicieron herméticos. Y esos micro blindados herméticos que ayudan contra el vandalismo complican, y lo podés explicar mejor vos, Claudio, para el coronavirus, ¿no? No hay ventilación posible. No hay ventilación posible. Exactamente. Tené en cuenta que un plantel de River fue y vino, que seguramente ya con el virus dentro del plantel, ¿no? Pero más que nada, ya incubándolo mucho más, siete horas de vuelta. Después se subieron a un micro hermético que lo manejaba Gustavo Insúa. Que es una incubadora. De 58. Rifle, se convierte en una incubadora, claro. Muy interesante lo que está diciendo. Tanto que hablamos, ¿no? De lo que decía Meoni, enfermedad o frío, ¿no? La ventilación en los colectivos. Como decís vos, Claudio, fue una incubadora. Gustavo Insúa, 58 años, ninguna enfermedad concurrente. Rifle. No. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Actualmente... ¿Cómo andas, Gabriel? Actualmente, me gusto saludarte. Actualmente, los jugadores de los distintos equipos que están jugando a torneos internacionales, ¿siguen yendo en micro o van con sus autos particulares? No, más que nada en los entrenamientos de los autos particulares, pero muchas veces, por un tema de seguridad, acordate lo que pasó en ese superclásico de la Boconera, hace muy poco, que llegaron al Monumental en sus autos particulares ya cambiados, se subieron al micro, cada uno en una fila, ya ahí no estaba Gustavo Insúa, porque Gustavo Insúa el jueves 15 lleva al plantel de River, de que llega de Colombia, y después el viernes se hace el hisopado para el partido de la Boconera, y sin síntomas le da positivo, y después en la semana empieza con un cansancio, empieza con un poco de fiebre, y el jueves 20 lo internan, y antes de llegar al viernes ya estaba intubado. Para que vean lo que fue. Te hago otra pregunta, Riefle, apelando a tu gran memoria y producción deportiva, y en esto me gustaría sumarlo a Claudio, y es con la nueva burbuja de la selección nacional. Ví ahí que tienen 17, 18 motorhome, ¿cómo va a ser esto? Lo explicamos el viernes, y Claudio se agarraba la cabeza. Hoy a la mañana llegó Messi. Sí, claro, por eso. Hoy a la mañana llegó Messi. Y ya estaba a la tarde entrenando con sus compañeros. Supuestamente el protocolo de la selección argentina que han explicado es, los tres primeros días, cuando llega un jugador, tan solo falta llegar Foyt, que como decía Paulino, hoy salió campeón de la Europa League con el Villarreal, falta el Kun Agüero, que el sábado juega la Champions, y falta Montiel, que se recupera de un COVID y le tienen que hacer los estudios por COVID, pero cuando llega un jugador, los tres primeros días le hacen hisopado para ver que esté todo bien, y después lo sueltan como que ya no va a tener coronavirus, porque entra en la buruja, pero Messi llegó hoy, aunque llegó en avión privado, Messi llega de Europa, y ya hoy estaba entrenando con sus compañeros, y así todo lo demás. Ahora, ¿se va a jugar la Copa América en la Argentina? Mirá, yo te digo la verdad, yo creo que tenés que mirar para tu izquierda, Paulino, porque Silvia Mercado tiene una información importante. Ah, caramba. Yo lo único que voy a decir, voy a decir algo. Muchos dicen que Santiago Cafiero se juntó en Casa Rosada con Lámez y con Alejandro Domínguez, el presidente de la Comebol. Eso no es mentira. Sí, eso es mentira. Lámez sí se juntó, y está ahora, y si no está ahora, acaba de terminar la reunión con Alejandro Domínguez por la Copa América. Cafiero no se juntó, porque Cafiero tuvo otras reuniones. Es más, ahora Silvia lo puede decir, si no está junto al presidente Cafiero, acaba de terminar una reunión, pero antes tuvo una reunión como de tres horas con otros ministros. Pero yo creo que Silvia, y hago una sonrisa... No, no, no. Es para usted esa data, Riffle, es para usted. No, no, no. ¿Usted la sabe contextualizar? ¿Sabe el valor de esa data? No, Pepe, si se la tiran entre uno y otro, no vamos a perder. Yo la pregunta que hago es sencilla. ¿Van a jugar acá? Silvia tiene una información que la tiene que dar ella. ¿Copa? Bueno, Silvia, ¿va a haber Copa América o no? El valor de esta información. A mí me llegó... ¿En Olivos? ¿En Olivos qué pasa, Silvia? A mí me llegó y me preguntan y yo contesto, nada más. Que esta noche se reúne el presidente con Domínguez, el titular de la Conmebol, que hoy se hace una reunión, aparentemente sería una cena, y parece que uno de los temas es el impuesto a la Conmebol. Pero yo no sé de lo que hablo, Riffle. Es información para usted. A mí me la pidieron, yo se la pase. Esperen los dos un segundo. Perdón. Primero, ¿va a haber una cena cuando todo el mundo no puede cenar? Primero, ¿no? Porque qué sé yo, digamos, está bien, pero ponele. Pero va a haber una cena, podrían haber hecho otra cosa, ¿no? Una cena desde lo gestual y desde la ejemplaridad que se le pide a los funcionarios. Pero perdón, perdón, Riffle. Lo otro, ¿van a discutir temas impositivos en lugar de temas sanitarios cuando estamos todos encerrados, comerciantes con un tendal de deudas, con controles por doquier, por si tenés que pasar o no pasar, empleadas domésticas que no pueden trabajar y tantos otros? ¿Vamos a discutir impuestos y no vamos a discutir si el sistema sanitario resiste que haya brotes, que haya variantes de otras cepas con jugadores que vengan desde otro lugar que puedan traerlos, etcétera, 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 en medio de un confinamiento que se supone va a volver a ser estricto en, nada, dos, tres semanas máximo? Mirá, todo se encamina, y lo habíamos hablado la semana pasada también acá en el noticiero con Eduardo, que la Argentina va a organizar en su totalidad de la Copa América. Organizar en su totalidad la Copa América. Explícale a un comerciante que no puede abrir y que va a mirar por la pantalla el partido de la selección de Argentina, etcétera, que además no va a fomentar que la familia se junte, los amigos vayan y lo vean en conjunto, etcétera, etcétera. No, sería un verdadero disparate, pero punto. Después viene Eduardo acá mañana, si Dios quiere, por otra parte a los que preguntan, y dirá otras cosas. No, no, pero no solamente eso, y lo hablamos la semana pasada con Claudio, van a ser nueve delegaciones que te van a ingresar a tu país, con las variantes que ya conocemos, ayer hubo hoy, Claudio, en Sao Paulo, están investigando, confirman una nueva variante, en Brasil, la variante andina que ya está, y las otras variantes que no sabemos que capaz que están y todavía no se dan a conocer. Claro, imaginate si esas delegaciones en toma contra de COVID a algún jugador, hay que internarlo en terapia intensiva, saturación de camas, porque también hay que pensar... No me mires a mí, yo no lo haría. No, 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 te voy a preguntar vos que sos el especialista acá, el profesional de la medicina. Pero si me pregunta a mí, te digo que no lo haga. ¿Cuál es el plan de contingencia médico para nueve delegaciones de... Ninguno. ...cuarenta, cincuenta personas, cada uno, potilero, técnico, etcétera? Yo, la verdad, me cuesta entenderlo. Es más, es más, a esto hay que agregarle más sedes hasta ahora, porque lo explicamos brevemente, ¿no? La Copa América se organizaba en Colombia cinco países y en Argentina cinco países. En Argentina la sede iba a ser el Monumental, el Kempes, Mendoza y Santiago del Estero. Ahora, a tener nueve delegaciones, o sea, diez países, se van a agregar más estadios. Por eso la Comebol está inspeccionando estadios. Se habla el de Boca, se habla el Independiente, se habla del San Juan, que estaban afuera. Se habla del Estadio Sud de la Plata, que en un principio estaba, porque en la Copa América se bajó Australia y Qatar y después no vinieron. Se habla también, el viernes, en la Casa Rosada, se empezó a hablar de Salta, de Vélez también. Está bien, o sea que... Está bien, en fin. Vas a tener no solamente la llegada de delegaciones, nueve delegaciones de Sudamérica, sino también el movimiento interno. A eso agregarle la delegación de la Comebol organizativa y también de periodistas extranjeros. Claro, pero vos te vas a tu casa si es que tenés la posibilidad, eso es un privilegiado un poco más grande, en algún parque, pasando la General Paz, y después no podés volver de tu propia casa. Paulino, te doy un detalle. Vos que sos minucioso en el tema de los boletines oficiales. Ayer en el boletín oficial la gran noticia era todo lo de ganancias, que no salía, que no salía. Pero también salió un tema que muchos pensaban que era por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se juega ayer, se juega hoy, se juega mañana, en confinamiento, que decía, bueno, el boletín oficial autorizó la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero no decía Copa Libertadores y Copa Sudamericana, decía eventos deportivos internacionales. Exacto. Una pequeña salvedad que ya empieza a preparar el terreno para la Copa América. Por eso es importante lo que cuenta Silvia, es importante la reunión hoy de Lámez con Domínguez. Son pequeños indicios que van camino a que la Copa América se haga en su totalidad en Argentina. ¿Cuándo se jugaría? Perdón, no tengo muy claro cuándo se juega. En 15 días empieza, ¿no? Exactamente, del 13 de junio al 10 de junio. En la semana que viene, el 3 Argentina juega a las 21 por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 frente a Chile en Santiago del Estero. Y después el 8 juega en Barranquilla frente a Colombia. Mamita. Bueno, te mando un enorme abrazo. Y después la otra semana empieza la Copa América. Correcto. Enorme abrazo, Rifle. Lista 5 era, me acordé. Lista 5. Así es. Lista 5. Vos fuiste mi presidente del centro de estudiantes. Muy bien. De Banfield. El tipo me votó, me dijo. Sí, mirá vos. Hace un par de años. Yo estaba en primer año, vos en quinto. Y dirá, ¿qué va a hacer? Mirá, se nota. Ahí está. Él siempre pide. Nos vemos. Un abrazo, Rifle. Gracias.